Es Karina Olivares, estoy en Hermandad Mexicana Nacional, vine a mi trámite, duró cuatro meses, vine a las clases aquí las sábados nada más y ya la pasé, gracias a Dios. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias. ¿Cómo te fue en la entrevista? ¿Qué pasó? En la entrevista me fue muy bien, el oficial me ayudó bastante, me hicieron nada más lo de la aplicación, las preguntas de la aplicación y del libro me hicieron seis. ¿Y qué le recomiendas a las personas? Pues que estudien, estudiar y aprenderse todo bien y se puede, todo se puede.